Sí, sí, yo creo que todos los entrenamientos que hacemos siempre los programamos para mejorar lo que no venimos haciendo bien. Y una de las cosas que no veníamos haciendo bien a lo mejor era tener la precisión en la definición. Es un equipo que llega mucho, que genera muchas situaciones y por ahí fallamos en la definición, o el arquero rival bloquea una jugada de definición mano a mano, pega en el palo, etcétera, etcétera. Entonces hoy tuvimos, yo creo que, más precisión. Estoy muy contento por eso. El equipo generó situaciones, empezó muy bien el partido, empezó muy bien el partido, jugando en campo rival, siendo protagonista, y después el inicio del segundo tiempo también fue muy bueno. Hicimos los goles y después fortalecimos un poco más. Tenemos dos sistemas que estamos usando y la verdad que nos está dando resultados, así que conforme, conforme con todo.